Morelia, 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 Morelia Hola que tal te saludo tu amigo, pues quien mas mira, el guaperimo Y hoy, desde el mítico estadio Venustiano Carranza Desde el mismo césped, donde jugó el glorioso Atlético Morelia, mano Cuanta historia hay aquí, en este maravilloso inmueble Desde los ochentas que yo recuerdo Para mi el Atlético Morelia Fue lo mejor que me pudo haber pasado, mano Mi equipo del alma El equipo de mis amores, mano El Atlético Morelia, de aquellos años ochentas, mano Que fue lo que yo viví El ascenso del ochenta y uno Donde, en esa portería que ustedes ven ahí Ahí, en esa portería que ustedes ven El mismísimo Horacio Rocha Metió el gol que nos dio el ascenso en el ochenta y uno, mano Que recuerdos, mano Otro de los recuerdos que tengo Es de en aquel, en aquel tiro de esquina, mano Julio César Núñez Le mete un gol olímpico A la América, mano Ay nomás, ese Que nomás Lo metió en aquel lado del ángulo Mi estimado Julio César Núñez Sin duda alguna Esta cancha tiene muchísima historia Muchísima historia, mano ¿Cómo va a recordar El gol que le mete el fantasma Figueroa? A mi estimado El Zul y Levesma Desde No más ni menos Como de nuestra distancia Así nomás Desde esa distancia Él le mete un gol Al Zul y Levesma Ya casi al final Donde el Morelia se va con la ventaja Al Jalisco, mano Ese es mi fantasma No por algo Eres mi ídolo Mi estimado fantasma Un saludo donde esté Mi estimado Marco Antonio Figueroa Montero Tanta historia que tiene Este maravilloso estadio, mano Cuántos goles Cuántas atajadas aquí de mi amigo El Gato Madrigal, mano Eh Cuántas jugadas aquí de mi amigo Humberto Rohn Ahí Corriendo por toda la media cancha No se diga mi amigo El Sobrino Guerrero, mano En aquellos tiempos Era bravísimo, mano Eh Teníamos un equipazo Junto con mi amigo El Fantasma Como ya te lo dije Ángel Juan Bustos O Juan Ángel Bustos Más bien Juan Carlos Vera, mano Que aquí te hiciste, mano Aunque luego te volviste Puma Pero tú eres hecho aquí en Michoacán En Morelia, mano En esta cancha Que te vio marcar tantos goles Juan Carlos Vera Un saludo para ti, profe Vera Donde quiera que estés Hasta Chile Donde nos ves Cuánta historia tiene Toda esta cancha, mano Ya vi por ahí corriendo En paz descanse Al finado Rafael Macario, mano Por toda la banda Con su velocidad, mano Al mudo Juárez, mano En sus inicios Ese es mi mudo Qué bárbaro Cuánta vivencia tengo En este césped, mano En el cual Desde aquel polo Que estábamos Al polo opuesto Donde estaba el marcador Ahí me ponía yo Desde chiquillo A ver A los gloriosos canarios Del Atlético Como Aurelia, mano Mira nomás Qué historia También por aquí Pasaron grandes jugadores Félix Madrigal José Luis Cázares Jorge El Puré Pero Tapia Los que lograron El ascenso El mismísimo Horacio Rocha Mi hermano El chaparrito Horacio Rocha Que nos dio la gloria De saborear La primera división Mira nomás Aquí se vivió El ascenso Del 81 Las finales Semifinales Perdón Las semifinales Contra las mismísimas Águilas El Cruz Azul Chivas Pumas Todos cayeron En este campo glorioso Del Atlético Morelia Y si te acuerdas No te acuerdas Del gol de portería Portería Acá mira Ay nomás Que hizo un despeje Desde allá Mi amigo El gato Madrigal Mano Qué golazo Se aventó acá Que le metió Víctor Manuel Aguado Aquí en un partido De Morelia Conta León Hombre Cuánta historia Hay aquí En este místico En este místico Césped Del glorioso Venustiano Carranza Este es el verdadero Nido Canario Aquí se jugaba Por amor A la camiseta Por amor Aquí le metieron Cana A los Verdaderos Canarios Yo los recuerdo Muchísimo Cuánta historia Cuánta grandeza Nos dieron Cuántos triunfos Cuántas alegrías Cuántas veces Me hiciste En este césped En este césped Verte Echarte tus maromas Fantasma Cuántos goles Metiste en esa portería Mano Que hoy tienes el récord Tienes el récord De los canarios Mano Eres el máximo goleador Del Atlético Morelia Mano Qué evidencia Mano Qué gran Historia Estar En el mítico Para mí El verdadero Nido canario Mano El Venustiano Carranza Mano Cuántas glorias Aquí te hubieras Venido a jugar Mano Aquí te hubieras Venido a jugar Atlético Morelia Al Venustiano Para que conocieras El verdadero Pueblo Mano Que vive aquí En este En este mítico Estado Venustiano Carranza Que tiene muchísimo Recuerdos Por allá Ya me vi Al mago Aventando las famosas Tortas Al artista Aventando los famosos Dulces A todas las tribunas Mano Y gritando todos El nombre De Atlético Morelia Quién no recuerda De aquel lado Cuando salía Todo el equipo Mano Y les ponían Al ritmo del Juan Colorado Para saltar A la cancha Eh Como te lo digo En este césped Cayeron Muchísimos Equipos Aquí cayó Todos esos Grandes equipos Que te estoy mencionando Pumas América Chivas Atlas Cualquiera Que nos pusieron Aquí cayó En este espacio Donde todo Donde 11 guerreros Mano Que se partían De la alma Mano Que de veras Se la partían Como lo era Olaz Heredia El negro Osorio Ricardo Campos Mano Me acuerdo También de Lucas Ochoa Que era un lateral Que bonito Jugaba Javier Garay Mano Humberto Ron El sobrino Guerrero El mudo Macario Un paz Descanse El fantasma No se diga El mudo Bustos Vera Y el mejor El mejor Medio Que ha tenido El Morelia Mario Díaz Mano Hombre Que equipazo Aquel Mano Que recuerdos Tan bonitos Y hoy Desde aquí Desde este glorioso Estadio Venustiano Carranza Me despido Con la frase Célebre E invitándote A que sigas Apoyando al Canario Al nuevo proyecto De Atlético Morelia Hay que apoyarlo Mano Vamos a regresar A la primera división Y a demostrar De que está hecho Michoacán Mano En especial Morelia Mano Aquí Michoacán Rifa Morelia El número uno El Atlético Morelia No se diga Mano Yo soy El Guapérrimo Y me voy a despedir Con la frase Célebre Que distingue Esta hermosura Desde este Hermoso campo Del Atlético Morelia El Venustiano Carranza Pórtate bien Que nada te cuesta Y si te portas mal Ay, ay, ay ¿Ya viste que guapo Mello? Pues invítame Yo soy El Guapérrimo Y este video Y este video fue dedicado Al glorioso Atlético Morelia El Guapérrimo Yeah Yeah Hoy es día de fiesta Hoy es día de fiesta Juega nuestro equipo Estamos de fiesta Pues juega el Morelia Dice que dice que es un campeón Vamos todos juntos A formar A formar la porra Y con nuestros gritos En todo momento Pidamos el gol Ya se convencieron Que es un gran equipo No importan lugares No importan estadios Menos el rival Únete a la porra Únete al Morelia Y gritemos juntos Que vive el Morelia Que es un gran campeón Suenen las matracas Suenen los tambores Hoy juega el Morelia Que vive el Morelia Tenemos campeón Arriba Morelia ¡A la vida! ¡A la mano! ¡A la limbo va! ¡Morelia! ¡Morelia! ¡Renada!